El otro director médico del sanatorio, que es el doctor Lucero, ha dado positivo en U-Test. Él hace una semana ya se había recluido aproximadamente y obviamente que ayer recién tuvo la confirmación del test que le habían hecho, entonces él no había estado concurriendo a las instituciones y demás. Sin embargo, obviamente al darle positivo el test, se arbitran las medidas a través del COE para ver cómo se sigue con esto. Dentro de la institución, la institución está operando normalmente porque los contactos, supuestamente los contactos estrechos del doctor ya han sido rastreados y en la institución se trabaja desde hace muy muchas semanas con medidas bastante estrictas. Este, como todo el mundo sabe, tiene médicos de familiares directos, ¿sí? O sea, tiene dos médicos de familiares directos que son los que justamente son los que son los contactos estrechos, la familia, que son personal médico. A ellos están muy bien todos y demás, pero por prevención se han aislado y le hacen, tengo entendido, mañana el hisopado, ¿sí? De acuerdo a cómo le den el hisopado, decidirán, digamos, qué hacer y después, usted me preguntaba hace un rato por el tema también de la farmacia y demás, bueno, son las familias directas del doctor que ha dado positivo. Esa gente sí está, digamos, ellos están aislados por prevención porque son los contactos estrechos, los que pueden haber estado en contacto en la casa con el doctor, sin barbijo y obviamente, como cualquier persona dentro de su casa, obviamente. Y por ahora, bueno, estamos, digamos, trabajando normalmente sin ningún tipo de, digamos, de otra indicación nueva que no haya bajo del COE.